Fue a subir la carretera que me llevo a la miseria En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos a meguera No me tires contra el suelo, no me rompas las cadenas Es que yo traigo un saborcito a poco que se cae en tu mirada Dulcito de coco, amor eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel Dulcito de coco, nada me hace tanto falta como tú Llevame a la carretera que me llevo hasta tu casa Agüita de manantiales, florecita de mi valle Ven y quítame este duelo, ven y rabia tus detalles De que se extraña el saborcito a poco que se cae en tu mirada De que se extraña el saborcito a poco que se cae entre tus labios Dulcito de coco, amor tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel Dulcito de coco, nada me hace tanto falta como tú Dulcito de coco, mi amor tú eres mi dulce Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel Dulcito de coco, nada me hace tanto falta como tú Ay como tú, amor tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel Y si no, nada me hace tanta falta como tú Nada me hace tanta falta, ay como tú